...ponder a las preguntas, detalló Kibokurse. Además, los especialistas de Promobot dotaron a Alex de piel artificial creada con sus propias tecnologías, que trata de darle un aspecto más real con la presencia de poros y arrugas. ...industrial Inoprom en Icaterinburgo... Da impresión, lo estaba mirando, perdóname, lo estaba mirando acá en el... Yo acá al lado tengo un monitor, quiero decirte a vos que estás mirando. Lo estaba mirando de cerca porque da impresión, da muchísima impresión. ¿Por qué da impresión? Porque ya se parecen tanto a los humanos, estos robots humanoides, que no es que nos da impresión por miedo que nos saquen el trabajo, ese tipo de cosas. No voy por ese lado de razonamiento, voy por el lado de quizá el razonamiento que nos dieron las películas. ¿Qué pasa si estos robots se vuelven en nuestra contra? ¿Ustedes pensarán que yo estoy exagerando? Vamos a charlar con Lucas González, Lucas Tech, experto en tecnología. Hola Lucas, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido Lucas, gracias por esperarnos hasta esta hora. Estás en tu super estudio, estás a pleno, estás en tu mejor momento. ¿Ahí tenés algún robot? Vos no sos un robot, ¿no? No soy, no soy, pero podría serlo. Tranquilamente, escúchame Lucas. Primero te pregunto, contame si esto del robot Alex es el único robot humanoide del momento. ¿El mundo cómo está parado en función de estos robots? Hay más, este Alex no es el único. Hay uno anterior todavía que se llama Sofía, que quizás hasta lo pudieron llegar a ver también. Es muy parecido a Alex, con todas estas facciones, como recién mencionaba el informe, ¿no? Con capacidad de generar o de mostrar todos estos gestos y facciones casi reales. Y son desarrollos de conjuntos entre universidades, empresas muy famosas como Google, ¿no? Empresas que tienen demasiado dinero para invertir y probar en estas cosas. Y también gobiernos que están metidos en el medio, porque la verdad es que esto le interesa a muchos, a muchas áreas, a muchas entidades, incluso también a áreas de gobierno. En Dubái, por ejemplo, hay robots que son policías. Y ahí, hablando de las películas que mencionabas recién, nada más cercano a una película tan famosa y conocida como Robocop, tener un robot que esté patrullando en la calle. Te digo que me quiero mover distinto al robot, porque la gente no va a saber cuál de nosotros tres es verdadero, porque es tan parecido. Es verdad. Me voy a mover más normal, voy a romper la posición del noticiero, porque si no van a decir, este tipo es un robot también. Escuchame, Lucas. Me hago el hopo también y estamos los tres. Estamos los tres. Escuchen esto que parece risueño. Fuera de broma, ¿no les da impresión a ustedes que nos están mirando? Yo te tengo que preguntar, por robot del cine, para después volver a los robots de la vida real. Porque el cine de ciencia ficción de la década del 80 auguró algo que después terminó ocurriendo, por lo menos en el corto plazo. Desde películas como Terminator o Robocop o, más acá en el tiempo, Inteligencia Artificial. Si bien no pasó esto de la guerra, máquinas contra humanos, si es verdad, vos hoy hablabas conmigo fuera del aire y me decías, ¿qué le falta a estos robots? Le falta la emoción, ¿no? Le falta la reacción a, por ejemplo, un destrato o a la violencia. Pero vos me dijiste que se está trabajando en que los robots ahora puedan tener emociones. Claro, sí. Bueno, mencionaba tantas películas, Sex Machina. Claramente, lo que falta, y que en realidad ya está desarrollado también, es algo que se llama Inteligencia Artificial. Sí. Que ya lo vemos, y es algo que quizás interactuamos todos los días con algo de Inteligencia Artificial, pero no la vemos tan tangible como puede ser en el cuerpo de un robot. En que está integrada la Inteligencia Artificial hoy por hoy, quizás en la aplicación donde pedís en el delivery, la comida, y detecta si le conviene atender primero tu orden o la de otra persona porque está más cerca o porque pediste una comida que tiene que llegar caliente. Y ahí hay una máquina, un robot, que de alguna manera es una computadora, que piensa y toma decisiones. Hay un caso muy loco, incluso de una empresa muy grande, como la de envíos que tenemos acá en Argentina, donde compramos casi todo en Internet, pero de Estados Unidos, que despidió a un empleado a las 3 de la mañana. Y el despido se hizo de manera automática. Fue una computadora la que decidió dejar sin trabajo a una persona porque había rendido mal últimamente en las últimas tareas, en los últimos envíos que le habían asignado. Eso lo hizo una máquina con Inteligencia Artificial. Entonces, mirá hasta dónde están llegando las máquinas a decidir por la vida de una persona, o si las integran a un robot, que es lo que está empezando a ocurrir, por ejemplo, con Alex, con Sofía, estos dos robots que mencionamos que son capaces de hablar, de conversar con otras personas, tienen su capacidad hasta de tomar decisiones por sí mismos. Por ahora está bastante controlado por un humano o por alguien que es el que lo programa. Pero lo que tiene la Inteligencia Artificial es que, diferente al simple hecho de programar una máquina, un robot o un código, que yo, o el humano que lo programa, le dice, tenés que hacer tal cosa o ante tal situación tenés que hacer esto. Son acciones ya predefinidas. La Inteligencia Artificial a lo que va es a hacerlo lo más parecido al cerebro humano, dotar al robot o a la máquina de información y que incluso pueda aprender nueva información de manera autónoma, ese robot, y después tomar decisiones a futuro en base a lo que yo le precargué y a lo que el mismo robot fue aprendiendo o discerniendo, ¿no? Si se dio cuenta que, no sé, que acción A más B está mal, ya tomó que eso está mal. Entonces, si vuelve a repetirse ese patrón, puede llegar a tomar una decisión. Claro, claro. Mientras que sean máquinas que... No, te digo, y te voy siguiendo porque entiendo que es esto que tantas veces nombramos como el algoritmo, en este caso el robot, que toma la decisión en función del resultado. Bueno, el humano no cumplió con el objetivo, no lo quiero más, lo he hecho. Nosotros vimos también muchas películas, sobre todo de naves espaciales, donde el comandante hablaba con la nave y le decía, enciende las luces o abrí la compuerta, y lo hacía. Hoy eso ya es una realidad en casas inteligentes, ¿no? Exactamente, sí. Hoy es cosa muy común, más en Estados Unidos, en Europa, es realmente común. A Latinoamérica llega un poquito más tarde por una cuestión, a veces hasta de costos, ¿no? Escúchame, Lucas, ¿qué edad tenés, Lucas, vos? Yo tengo 29. Bueno, vos no habías nacido, pero seguro escuchaste hablar de la serie El Auto Fantástico. Sí, claro, sí, sí. Bueno, El Auto Fantástico ya existe. El Auto Fantástico era un auto, mucho antes de que existiera la Internet y el GPS, El Auto Fantástico era un auto que hablaba con el piloto, con David Hasselhoff, que era el actor que interpretaba a Michael Knight, que se manejaba solo, que hablaba, que tenía un pensamiento. Si bien no es exactamente igual a la serie, El Auto Fantástico ya existe. El GPS, autos que se conducen solos, digo, eso también es el robot en la vida cotidiana, ¿no? Exacto, y eso funciona bajo el mismo precepto o funcionamiento de la inteligencia artificial también. Es una máquina que tiene la capacidad de decidir si tiene que acelerar, si tiene que frenar, si tiene que doblar, tiene esas capacidades de manera autónoma y toma decisiones y hay una persona arriba. Esto trae muchos debates, abre, al respecto de si está bien o no, cuánto poder tenemos que darle o podemos llegar a darle a una máquina para que decida de nuestras vidas. Ha habido accidentes automovilísticos con estos vehículos autónomos ya. No son muchos, pero los pocos que hay llaman bastante la atención. ¿Accidentes fatales? Sí, sí, sí. Accidentes fatales donde la máquina quizás tomó alguna decisión. Siempre atribuyen a que por ahora todos estos vehículos no tienen el nivel de autonomía total en la cual uno debería ir durmiendo o leyendo un libro y dejar al auto solo, sino que siempre aclaran al comprador de ese vehículo, nunca saques las manos del volante, por más que pueda manejar solo. Tenerlo cerca, porque en algún momento puede requerir todavía de tu acción, de la acción de un humano. Entonces, bueno, la gente quizás se confía demasiado y a veces el auto puede equivocarse porque es una máquina. Y por más humana que sea, los humanos también se equivocan. Claro, claro. Che, la otra cara de la moneda es, dentro de la pandemia, vivimos una situación inesperada. Tener la chance, digo, sobre todo en hospitales, de querer ayudar a alguien, acompañarlo, pero no poder compartir el mismo espacio físico por riesgo a contagiarnos. Esto involucró también al personal de salud. Y por eso en México, y quiero presentarte este informe a vos, Lucas y a la gente que nos mira, también se creó un robot que tal vez no es tan impresionante como el robot ruso, pero es un robot que está cumpliendo tareas sanitarias en los hospitales. Vemos el informe y lo charlamos. Mira. Dale. Es un gusto poder atenderte. Nobot es la robot que planea revolucionar la industria hospitalaria en México. Específicamente, el sector de la medicina y Adrián Galeana explica que a largo plazo esperan que la robot forme parte de la cotidianidad. Nobot es un elemento que les da información tanto a médicos como a pacientes. Diabetes y medicina relacionada con la diabetes. Y entonces lo que hace Novo es darles ese, digamos que esos consejos y demás a los pacientes. Y cuando eres doctor, te identificas por tu cédula profesional y entonces ya te platica propiamente de las medicinas que tiene Novo en relación con dosis, con efectos secundarios. Perfecto. Si usted necesita que le ayude en algo más, solo tiene que decírmelo. Por favor, responde la encuesta que se muestra en pantalla. Gracias por responder. Una de las peculiaridades de Nobot es que puede seguir órdenes a través de la voz y sus creadores esperan que pronto la robot se encuentre en cada uno de los espacios de servicio del país. Entre las cosas más sobresalientes es, creo, esa frontera entre estar platicando con un equipo de cómputo, pero como tiene esa expresión facial, esa capacidad de platicarte, de tener una conversación natural con la gente, creo que está en esa frontera donde lo hace entretenido, lo hace innovador, pero sigue siendo un equipo de cómputo. Nobot es la robotina que muchos soñamos de niños y que ahora es una realidad. Con información de Sandra Moreno, Telediario Ciudad de México. Gente, gracias, Telediario de México, a los colegas por el informe. Bueno, este era un robot bueno, Lucas. Claro, este es de los buenos. Este incluso, quizás algunos de los que hayan tenido oportunidad de viajar, hace un tiempo porque ahora está complicado, en algunos aeropuertos también se encuentra este mismo diseño de robot que te ayuda, te da información, te puede guiar hacia algún lugar. He visto también imágenes de hoteles en Las Vegas que tienen este robot y te lleva el servicio a la habitación. Utilidades que están interesantes. Un robot que sirven también para rehabilitar, para acompañar, para ese proceso de recuperación de salud. Exactamente, exactamente. Así que como todo, no es que todo tenga su cara mala, ¿no? A veces lo llevamos al extremo de que nos preocupa, pensamos cuánto poderle podemos dar a una máquina, pero en general, si lo pensamos de un buen modo, la verdad que ayuda muchísimo y pueden llegar a hacer tareas que quizás son muy complicadas o no requerir tanto esfuerzo humano, que también es finito, ¿no? Se agota, las personas se cansan. Un robot, si una máquina, puede estar trabajando las 24 horas prácticamente sin descanso. Oíme, ¿hay algún indicio, o dame tu mirada en función de lo que vos estudiaste, de la posibilidad de que efectivamente, como en las películas, las máquinas vengan contra los humanos? Yo sé que parece sensacionalista lo que digo, pero entiendo que hasta la gente especialista del tema lo piensa. ¿Hay alguna chance que tengan autonomía, una autonomía que les permita ir contra nosotros? Mirá, Stephen Hawking, el científico británico tan reconocido que falleció hace poco, advirtió, fue una de las últimas cosas que nos dejó, una advertencia sobre la inteligencia artificial y dijo que puede ser una amenaza para la supervivencia de la humanidad. Y no lo dijo un nadie, ¿no? No, claro, no era una opinión sin fundamento, ¿no? No, exactamente. Obviamente que esto que hablamos, la inteligencia artificial, es algo que corre por sí solo, entonces puede llegar en algún momento a desvariar y pensar cualquier cosa o tomar algo malo, aunque también pensemos que siempre son cosas que van programadas, de alguna manera siempre se puede poner como un tope, digamos. Decirle, te doy toda la libertad que quieras, pero hay ciertos límites. Eso se puede programar también. El problema está en realidad en los hackeos. Siempre volvemos a lo mismo. Claro, claro, claro. Cuando hablamos de informática y tecnología, si alguien con una mala intención puede acceder a ese sistema y quizás romper esos filtros o automáticamente, adrede, digamos, programar una mala acción para esa máquina, puede ahí sí realmente ser un problema. Bueno, para cerrar la nota quiero contarle algo a la gente que nos mira y a nuestros compañeros en el control. Porque vos estás en una nave espacial ahí. Ese estudio es medio robótico, ¿no? ¿Qué tenés armado? Tenés de todo, ¿no? Hay consolas, hay monitores. Es como un estudio de televisión eso, ¿no? Es como un estudio de televisión, sí, sí. De hecho, es más, tenía un tape. A eso voy. Le quiero avisar a nuestro director, pero me voy a decírselo antes, que vos desde ahí podés parar un tape. Porque tenés un material que nosotros no tenemos. Quiero decirle, no, le cuento a la audiencia. Eso lo está tirando vos, lo está tirando Luca. Sos un genio. Por eso lo hizo con anticipación, para que el dire sepa y pueda sacar los socares. Ahí estamos, trabajamos todos en conjunto. Mirá, ¿qué es eso? Contanos. Estos son unos de los robots que es esta empresa, Boston Dynamics, que vemos ahí en el socares. Se tapa un poquito, pero es Boston Dynamics. Es una empresa que empezó a construir Google y ahora lo vendieron. Es parte de una automotriz muy importante. Y esto que estamos viendo son justamente pruebas que le hacían a las máquinas. ¿Le pegan? De patearlas. ¿Por qué? Golpearlas, ¿no? Les hacen maldades a los robots para mostrar cómo los robots siguen con su tarea. Digamos, hablando en criollo, no se calientan por nada. No, me da entre risa y ternura y me dan... ¿Por qué les hacen eso? ¿Para ver si reaccionan? Es para probar en realidad lo autónomos que son y cómo pueden, mirá, levantarse ante cualquier cosa en la vida, ¿no? Ante cualquier obstáculo. Es un mensaje positivo. Pero lo loco y lo que pensamos es qué pasaría si el día de mañana le damos capacidad de pensar a tanto que se parezca a un humano. No, me sorprendió muchísimo. Y vuelvo a decirte lo que vos planteabas. ¿Qué pasaría si le damos nosotros la capacidad de reaccionar? Porque sería eso, les están ejerciendo violencia, los están distrayendo de su función, pero los robots, obviamente, no tienen sentimiento, siguen con su misión. Pero pueden pasar dos cosas, vos lo dijiste. Un hackeo, que no esperen aquellos que se están involucrando en esto de ejercer violencia contra el robot. O, yo insisto con esto y no sé si tiene que ver con la ciencia ficción. Perdón, Lucas, tal vez vi mucho. Pero ¿no existe la posibilidad de que evolucione la inteligencia artificial de manera autónoma? ¿Y un día sin avisarnos reaccione? Es que es la idea, es la idea. Hay un sitio, con esto te cierro el tema, si querés, un sitio que se llama Esta persona no existe. Si lo buscan en Google es muy interesante porque cada vez que entramos a este sitio o refrescamos la página con F5, va a cargar una imagen, una cara, qué lástima que no lo tengo ahora ponchado para mostrarle. Una imagen de una persona que no existe y es totalmente real, parece una foto de cualquier persona que puede uno cruzarse por la calle, pero esas personas no existen. Es un sistema que está con inteligencia artificial, fue dotado de un montón de fotos, sí, de personas reales, y en base a eso aprendió ese sistema, ese algoritmo, cómo es una oreja, cómo es un ojo humano, cómo es una nariz. Y en base a eso genera narices, ojos, orejas nuevas y genera personas. Es realmente una locura. Se llama Esta persona no existe, que en realidad está en español, This person doesn't exist, pero lo pueden googlear y va a aparecer. Bueno, esta persona sí existe y es Lucas Tech, Lucas González. Sos un genio, Lucas, te quiero decir que te envidio todo el equipo que tenés ahí, ya te lo dije la otra vez. Me encanta, me encanta la pasión con la que trabajás. ¿Cómo hacen para encontrarte a vos, para seguirte en tus redes sociales? Sos Lucas Tech, ahí lo vimos, yo te anuncié también con ese nombre. ¿Así te buscan, Lucas Tech? Exactamente, arroba Lucas Tech News. Tiraría un zócalo, pero no le quiero romper nada al dire. Ponelo, te autoriza el director. Lucas Tech News, está buenísimo. Excelente, Lucas. Felicitaciones. Che, gracias por todo tu trabajo y por todo lo que le pones a estas entrevistas. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación y buenas noches para todo el equipo también. Un abrazo grande, Lucas González con nosotros en vivo. Interesante la nota, da para seguir charlando, pero bueno, tratamos de que las cuatro horas de programa sean un ping-pong de muchos temas. Pero esto no es una pavada. Y a mí me daba cosa preguntarle si los robots podían venir en nuestra contra. Vieron que no. Vieron que no era una pavada y no era algo cinematográfico. Pero efectivamente, están haciendo esas pruebas que él nos mostraba, donde están atacando con violencia a los robots para evaluar cómo reaccionan, entre comillas, porque no es una reacción humana, cómo se estabilizan y continúan con su misión. Pero esto recién empieza, esto recién empieza. A tres de la mañana y dos minutos en la República Argentina. Nueve grados, nueve décimas. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de la vacuna de AstraZeneca en la República Argentina. ¿Qué pasa con la vacuna AstraZeneca?